Bueno, quiero contarles también que me hagan acordar cuando se lleven algo de lo que yo te vendo, háganme acordar de darle de regalo el grabando en casa que es un... en realidad está más dirigido a aquellos que no saben nada de nada, dice cómo armar tu propio estudio de grabación grabando en casa, de la editorial Duquén, el autor es José Samplertini, que no creo que sea un apellido italiano simplemente debe ser un nombre artístico, yo me llamaría Midi Inni, también suena italiano pero bueno, se los recomiendo para aquellos que no están al tanto de estas cosas le va a gustar, le va a servir, vuelvo a repetir, aquellos que no tienen idea de nada es una segunda edición ya, así que háganme acordar de aquellos que se lleven cositas que yo vendo háganme acordar de darle uno de estos, siempre y cuando tenga, en este momento tengo y después no quería dejar de felicitar a la gente, esta gente, por ejemplo, de Rec Play o Record Play, la verdad que no sé, son revistas de publicidad en realidad, en realidad son revistas para músicos que tienen publicidad en las casas de música que comúnmente uno la consigue en las casas donde venden instrumentos musicales acá tenemos otra, en este caso, a ver si dice cuál es la edición esta, revista... febrero, esta es la última, aparentemente es Record Play, recordplay.com bueno, quiero felicitarlos porque tienen muy buen papel, las ilustraciones son muy bonitas y bueno, no les voy a decir los anunciantes porque si no les voy a tener que cobrar bueno, se las recomiendo cuando ven por el centro, por casas de música comúnmente ellos las dejan gratuitamente, pueden pedirlas por ahí lo felicito tanto a los de Record Play como a los de Power Music acá dice que es la del año 13, diciembre de 2009, este ya más viejo, enero de 2010 no sé qué tirada, distribución gratuita, vuelvo a repetir, lo felicito por las notas, por las ilustraciones también, un buen papel, las ganas que le ponen, tenemos acá también las músicos ahí está el Pelado Cordera, año 4, edición 18, enero de febrero de 2010 hay una nota de Nam, las ilustraciones son de primera categoría, hay una nota de Mercedes Sosa bueno, cuando andan por las casas de músicos yo se las recomiendo, esta es una versión vieja ya que cuando terminó el 2009 de la Record Play, Fator Ullo, genial Fator Ullo bueno, era eso, realmente hay muchas publicidades, papeles buenos, publicidades de cosas no les nombro los anunciantes porque si no les voy a tener que cobrar y no se olviden de, si vienen y se llevan algo de las cosas que yo vendo, de pedirme si tengo el grabado en casa que se los regalo sale con la compra bueno, era eso, quiero hacerlo, partícipe también a los muchachos de las, de las, este de la distribución gatita de revistas que hablan sobre la tecnología en estos tiempos y bueno, que sigan bien, saludo para todos algo que me he olvidado estas revistas son de Argentina, Buenos Aires, eh no vaya a pedirla porque tengo mucha comunicación con, con toda la gente de Centroamérica y algunos me van a decir a donde conseguir la revista, en México por ejemplo, no tengo idea en todo caso, sabiendo este, como es el nombre de la revista, por ahí ellos, comunicándose por correo electrónico, quizás se la puedan enviar, pero eso no, no lo sé bueno, saludo, era eso, nada más punto porque ya no 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 ¡Gracias!